Hay días así que son bien azules Un elevador que nunca sube Y yo sé que nada está en serio Siempre hay un remedio Sacar el dedo del medio Que no pasa nada Tú solita te calmas Dale, inhala y exhala Que el mundo no se acabe Y está bien Que el mundo esté tan bien Y que mi terapia sea la calle No pueda salir, todo me vale más hombres Cuando la vida no va a estar saliendo Pasar la tormenta y seguir el viaje Ya, aquí estoy Ya, aquí voy Ya, aquí estoy Ya, aquí voy Ya, aquí estoy Y aquí voy, y aquí estoy, y aquí voy Hay sentimientos como un tsunami Llega la calma, todo este pone Un cambio casi de las canciones Todo está guchito, todo está al cielo La toda es fatality, la era del modernity Dice toda es instantly, ey Pero así no es Dámate un momento de Porque está bien Que no te vayas de también Y que mi terapia sea la calle Hoy voy a salir, todo me vale madres Cuando en la pita nada te sale Pasar la tormenta y seguir el viaje Y aquí estoy Y aquí voy 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 Y aquí voy Y aquí voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!